¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ese! ¡Ese yo quiero ser! ¡Ese yo quiero ser! ¡Qué maravilla! Eso yo decía cuando vi la película ¿Tú la viste de chiquito? ¿Usted también de chiquito? Sí, claro Por supuesto, todos la vimos, ¿no? Fíjate que fue muy chistoso porque yo también quería audicionar por Timón ¿De verdad? Sí, claro, porque yo también hago comedia Pero mi perfil, el público me podrá ver claramente No, no, no Entonces, como que yo daba más acá a la banda Dije, ¿para qué voy a Timón si me pueden batear? Mejor voy a la Segura Y entonces me fui por el Ñero, por acá, por el ese y mira Cuéntenme cómo estuvo el casting Bueno, vamos a empezar a hacer una crema de chayote al mismo tiempo Porque como si íbamos en la cocina Vamos a poner mantequillita y aceite Ponemos aceite ¿Cuánta mantequillita? Poquita, casi nada más poquitina Y ponemos unas gotas de aceite para que no se queme la mantequilla Y le puedes hacer tú, mi querido, por favor, Alfonso, de una vez Vas a freír, fíjate muy bien Ese truco no me lo sabía Ponerle aceite para que no se queme la mantequilla Entonces no se va a quemar nunca Aceite de olivo Lo que quieras, aceite del que tengas en casa Cebollín Cebollín, pero son rabitos de cebolla Órale Ajo ¿Por qué conocemos como cebollín a las dos cosas en este país? No, esta cebollita de cambray Al cebollín, cebollín o al rabito de la cebollita de cambray también le dicen cebollín Yo uso mucho el rabito de cebolla porque es como que un sabor mucho más tenue Y tenemos la presencia de la cebolla Te voy a agregar el ajo, corazón Y te voy a agregar el chayote Que ya está cocido No, 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 lo vas a cocer tú, corazón Tú lo vas a cocer Nomás vas a pedir ratito a menos que me platican un poco De esta, bueno, vamos a hablar de la puesta en escena Pero primero quiero que me platiquen ¿Cómo fue el casting? Porque yo me muevo de curiosidad O sea, ¿qué hicieron? ¿Tocaron la puerta del teatro? ¿Cómo estuvo? A ver, cuéntenos A mí, bueno, yo creo que todos tenemos historias distintas Pero a mí en particular sí me habló La directora de casting de Ocesa Que estaba Audicionando Que se dedica a hacer las audiciones de todas las obras de Ocesa Y me dijo Hay algunos personajes de la obra Para los que no quieren actores de musical Entonces pensó en mí Y en toda la gente que hacemos improvisación Yo hago impro Hice la impro lucha muchos años Hago impro desde hace mucho Entonces me dijo Te quiero audicionar a ti Y quiero que me pases el dato de todos los de la impro Para que también los llame yo a casting Ok, muy bien Y entonces Bátele, 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 mi hijo Que no se me vaya 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 Con una plática chorcha en la cocina Sí, en la chorcha en la cocina Y entonces empezaron las audiciones Fueron Yo hice seis etapas de audición Seis No sé cuántas Pero más o menos Yo hice como diez Por ahí Diez Wow Sí ¿Quién las hacía las audiciones? ¿Quién las hacía? Los gringos Vino primero El director de casting de Disney De Disney Junto con la gente diocesa de aquí Como para las primeras dos o tres etapas de audiciones Y después ya estaba también Todos los directores gringos Que son los que se echaron toda la dirección Que era el director de escena La coreógrafa Exacto O sea, porque aparte de que ustedes son buenos actores Tienen que tener esta improvisación De estar bailando, cantando, moviéndose Porque tú, por ejemplo, tienes como un Un como Muppet, se dice Un poppet Un poppet Que lo tienes que coordinar Y bueno Este, lo tienes que mover Y si tú te mueves conforme él se mueve O sea, es todo un arte, corazón Y por ejemplo Las hienas tienen otro tipo de poppet Se, se Ah, bueno Ahí estamos viendo las escenas Ahí está viendo Sasú Que es ese tipo de poppet Unba es otro tipo de poppet Muy bien Timón es otro tipo de poppet Las hienas son otro tipo de poppet O sea Todo Si, los leones traen máscaras Entonces, pues también hay que tener ahí como un Una preparación corporal Es lo que te decía yo Es importante Entonces, después de seis audiciones Te dijeron que te quedabas Yo estuve audicionando para Sasú y para Timón Todo el tiempo estuve audicionando para los dos O sea, ya tú llevas dirigido para Timón y para Sasú Sasú es el pájaro Es el que realmente es el como El emisario del rey El mayordomo El mayordomo del rey Y tú César, cuéntame Y yo, yo mi proceso fue bien distinto Yo mi proceso fue mucho más Yo también soy actor de teatro Soy egresado de una escuela teatral Pesada de estas así De teatro intenso Y de pronto también un día Canto también Y un día me dijeron Oye, ¿por qué no haces musicales? Yo alguna vez dije Si que hago alguno sería Rey León Porque me gustaba mucho Y cuando supe que venía a México Pues hice cola De esta cola de 800 personas Y me formé Interminables, claro Así fuiste, 800 personas Sí, sí, sí O sea Sí, yo sí hice cola Porque me avisaron Yo estaba trabajando en el buceo Jumex En un proyecto también de teatro Y entonces tenía el Ahí juntito Ahí juntito Y entonces una amiga me dijo Oye, ya van a salir las audiciones Y dije, pues parece si quiero Entonces fui, me formé Y fue muy chistoso Porque nadie me conocía Incluso la gente de comedia musical Como que se hablaban entre ellos Ahí podemos ver a las llenas Ahí están las llenas Exacto, ahí estamos las llenas ¿Cuál eres tú de las tres? Yo soy la que está hasta el lado izquierdo Izquierdo de pantalla Izquierdo de pantalla Ok Es Bansai Y bueno, este Ese es el número de las llenas Que es uno de los números más padres No, está padrísimo Es maravilloso O sea, toda la Bueno, toda la obra Bueno, y luego ¿Cuántos fuiste así? Y entonces fui, hice la audición Y al principio me quedé O sea, pasé Después nos citaron como a 40 personas Que íbamos por el mismo personaje Y te puedo decir que de esas 40 personas Cuando llegaron los de Disney Que fue la segunda audición Votaron a 38 O sea, quedamos dos Dos Y de ahí fue buscar por todo el país A otros O sea, y yo seguía pasando Y pasando Y pasando audiciones Pero ellos, desde cuenta Nos agarraban y decían A mí les gustaba yo Pero ellos seguían buscando Buscando, claro, claro Por eso fueron tantas audiciones Porque era una Y luego otra Y otra Hasta que ya llegaron La vez que dice Poncho Que a él le tocó Que ya era como misa negra Porque estaban todos los directores De Broadway ahí Y entonces llegué Hice mi audición Llegué con una canción Muy chistosa Que es Bueno, no sé Si la conoce el público Que se llama Salto Chido No Que dice Este es un asalto chido Saquen las carteras Es de Rodrigo Sí, de Rodrigo De Rodrigo Exactamente Se murió en el temblor Del sesenta y ocho Del sesenta y ocho Del sesenta y ocho Sí, sí, sí Del sesenta y cinco Es que también hubo un temblor Ese año Ese año también hubo Pero no se cayó Se aglizó Y entonces ya ahí A ellos les encantó Y pues ya Después ya me fui quedando Vino Yulita y Mori Ya nos eligieron Y pero sí fue un proceso Te puedo decir Fueron cuatro mil personas De audiciones Oigan Bueno, ahora vamos a poner El caldo A nuestro chayote ¿Caldo de qué es? Caldo de lo que quiera Yo lo uso caldo de vegetales Casi siempre De lo que va saliendo Por ejemplo De todos los vegetales Lo voy guardando Y con eso hago un caldo de vegetales Entonces no uso ni caldo de pollo Por la gente vegetariana Que lo estoy serviendo Y lo puedes tener congelado Exactamente Por supuesto Y ahí lo vamos a dejar Cocinando con eso Vamos a ponerle chiquito jalapeño ¿Te late? Perfecto Y vas a poner tanto perejil ¿Te late? Mándale Y lo vamos a dejar cocer Hasta que ya esté cocido En su chayote Y lo voy a licuar con crema ¿Ok? Y ya Y luego lo regresamos Lo calentamos Y servimos Muy rico Ok Bueno Y ahora cuéntenme Cuando los dijeron se quedan ¿Qué sucedió? Híjoles ¿Emocionados? Muy emocionados Pero muy fuerte También te voy a decir Porque yo justo A principios del año pasado Como que Empecé el año diciendo Híjoles Ya como que me estoy repitiendo mucho Estoy en unos proyectos En los que llevo muchos años Necesito hacer cosas nuevas Entonces me estuve como generando chamba Y empecé con un canal de internet Que se llamaba La Buena En el que con otros chavos de la impro Hacemos este Sketches para internet Y los viralizamos Muy bien Este había empezado otro montaje de clown Había empezado otro montaje también De una obra infantil muy bonita O sea como que empecé muchos proyectos Y cuando me dijeron Te quedaste en el Rey León Les dije ok perfecto Pero mira yo necesito tiempo para hacer Este Esto y esto y lo otro Y mi obra de teatro de no se que Y mi proyecto de no se que Los micos y tal Y se funcionan así Te dijeron A ver A ver A ver A ver A ver Este creo que me dijeron Creo que no estás entendiendo Yo te voy a decir lo mismo 24 7 O sea no vas a poder hacer Nada más Vas a terminar el domingo Arrastrándote a tu cama Es lo único que vas a querer hacer Descansar Claro Y no es porque no te dejen Es porque de verdad no puedes No puedes Los domingos terminamos hecho sopa O sea es así Es una demanda física Son dos funciones los domingos Y los sábados también Empezamos teniendo 8 funciones a la semana Ahorita tenemos 7 Pero es una obra de 2 horas 45 Si es lo que la gente no sabe Casi son 3 horas O sea Y no paran O sea todo es Ti 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 Llevas O sea desde El títere y no se que Y cárgalo y súbele y báilale O sea si es muy pesado O sea entonces dejaste todo Lo que habías empezado En el año nuevo Y eso fue lo fuerte O sea como que Si es un cambio de vida Radical Porque tienes que dejar Todo O sea te olvidas de tus proyectos De tus no se que De tus Para dedicarte a estos 100% Pero perdón que yo lo diga Y no sé mucho de teatro No soy un especial Pero creo que es una de las mejores obras De todos los tiempos Sí Claro por eso dejas Entonces estamos en la mejor Y bueno si hay que dejarlo Una temporada Porque estás muy joven Y van a llegar nuevos proyectos Cuando esperemos Oye gracias O sea cuando se te Oye ¿Cuántos años llevan Cartelera de Rey León en Broadway? Llevan creo que 10 ¿No? 17 17 O sea entonces imagínate Ya tenemos dentro de 17 años Todavía de timón corazón Te la pide No sé si tanto Pero creo que sí para todos Los que estamos ahí Sí va a ser como un antes Y un después del Rey León Yo estoy casi seguro La obra de teatro por excelencia De Broadway Y seguro Y aquí también está siendo histórico Está rompiendo récords De cuántos boletos lleva vendidos Este De funciones por semana De O sea sí Oye ahora dime tú César un poco Cuando viste a Rey León de chiquito ¿Alguna vez te pudiste Haber imaginado En tus sueños Estar en esa obra? No Porque bueno aparte nada más Era nada más La película Pero empezamos a saber Que estaba en Broadway ¿No? Y tú eres un chico joven Sí Y sabías que estaba en Broadway ¿Te imaginaste? Sí yo fíjate que cuando empecé A hacer teatro antes de estudiar Estudié teatro Hice teatro musical Pero de este amateur Amateur Lo hace mucha gente Sí Y entonces yo tenía el soundtrack Del Rey León Y yo me acuerdo mucho Que cuando yo lo Yo escuché la música Es que la música es maravillosa Ajá O sea la música Me enamoré de ese musical Punto Y después estudié mi carrera Y después supe Que es algo también Por lo que Poncho y yo Creo que estamos aquí Porque efectivamente Desde las audiciones Buscaban actores que cantaran No cantantes que actúen Exacto Que es distinto Entonces las audiciones Eran muy claras El director era Actúa Actúa Quiero esto Quiero esto Y decías Me está dirigiendo Como en teatro 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 Claro O sea Entonces eso Cuando yo supe Que Rey León Buscaba eso Si alguna vez pensé Y dije Ay si me gustaría Estar en ese musical Y obviamente Cuando fui Pues ya iba Con toda la Incluso yo estaba De gira Con una obra También yo hago Cabarete Hago teatro Cabarete Entonces andaba yo De gira por el país Yo dos veces Tuve que pagar avión De Nuevo Laredo O de ¿Dónde andabas? A venir a audicionar Y yo Había gente Que me decía Pero por qué Estás pagando Cuatro mil Cinco mil Pesos de avión Y decías Es una inversión De verdad Me voy a quedar Y había algo Que si tenía ganas De estar ahí Por eso cuando nos dijeron Al principio Fue como shockeante Y fue así como Ok Ya después salí De verdad No me pasó nada No shockeante Yo cuando me dijeron Tienes que dejar todo Yo me fui a mi casa A hacer bolita A la cama O sea llorarte Decir Tengo que dejarlo Todo Esto es un cambio De vida radical O sea Si 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 o sea Porque mucha gente dice Y que hiciste Que brincaste Y yo De verdad Yo estaba en shock Yo era así como de Ok Y era esto Oye como se los dijeron Así rápido Que me quedo un minuto Con ustedes Y quisiera que me hablaras Como Timón Por favor Tienes que hablar Como Timón Por favor O sea No me voy a decir Cuantas palabras Déjame ver Que te De Ándale Actuar Actuar Ándale Ándale Estoy nervioso Este Bueno pues yo me hice Me hice bolita Así me puse todo Echo bolita Así en la cama Cuando me dijeron Que me tenía que quedar En el Rey León Y me dijeron Oye No se te antoja Ser Timón No se te antoja Ser Timón Le dije Pues si 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 se me antoja Ser Timón Si se me antoja Ay mi vida Y bueno A ver así Rápidamente Háblame por favor César Como No pues yo no sé Que quieres que te diga Pero Pues yo te puedo aquí Aquí con el Timón Ahorita me lo desayuno Me lo como la crema De chayote No lo desayunamos Bien chido Y pues ya No hay bronca Yo te invito Como no Con mucho gusto Porque se quieren comer A todos O sea Esa escena Donde están ustedes Y se encuentran Con Con Nala ¿No? Si es Nala Si 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 Cuando se entero Y que es Es un lio Es buenísima Es una maravilla De obra De verdad Super super recomendable Yo les Este Veintas años Que pude verla También en Broadway La he visto Tres veces en Broadway Y la de México Rapidísimo chicos Eh Miércoles Jueves Miércoles y jueves A las ocho Viernes ocho y media Sábados y domingos Una y siete Una y seis Consulten cartelera En Ticketmaster Porque son Los boletos Están agotando Hay que comprarlos Con anterioridad Hay descuentos Exacto Y vacaciones Para los chavitos La mejor obra De verdad Del mundo De cualquiera Llévenlos por favor De verdad Vale la pena Porque con esto También empezamos A enseñar a nuestros hijos Del buen teatro ¿No? Del teatro No del teatrito Bueno Hay buen teatro Claro que Más humilde Más sencillito Pero es el teatro Teatro que todos Tenemos que ver Una vez en la vida ¿No? Si Les va a cambiar La vida Les va a cambiar Es un espectáculo gigante Muchísimas gracias Es un placer Te quiero muchísimo Luego vamos a decir Exactamente quién es O quién es que digamos Mi querido Ya he estado Ya he estado en este foro Ha estado en este foro Muchas veces Y los domingos en la noche Y los domingos en la noche Y es un guapo Y es un serio No se pueden creer Quién es Es muy Pero muy inteligente Un placer Gracias por estar conmigo ¿Qué tal nos quedó la receta? Si quieres más Te invito a suscribirte Al canal de YouTube Y así podrás tener contigo Nuestro recetario virtual Cuando lo necesites